Aquí a la derecha tengo la lista de procesos y estos que hay aquí son los contenedores que he preparado para la sesión de hoy. Vamos a abrir la imagen y es la California, leo, y aquí me las he numerado, le he puesto el 00 para empezar y esta es la imagen que decíamos que está oscura y efectivamente no se ve nada. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cogemos nuestras estadísticas y le damos a la imagen seleccionada y debemos saber qué me da. ¡Uf! Me lo ha llenado, me ha llenado de números. Entonces, si hay números, hay señal. Otra cosa es que es una señal débil, pero es una señal. Entonces, ahí las tienes. 002, 0028, 0029. Entonces, yo cojo aquí y pillamos la imagen y le decimos, para el color rojo, tenemos que seleccionar cada uno de los canales. Para el color rojo, 002, 07, 8, 7. Encima se nos comen los dos últimos dígitos. Fíjate, sí, ya aparece ahí un piquito y me lo está poniendo. Es pequeño, pero está ahí, está en el centro. Ahora me voy al verde. Estoy haciendo el proceso al mismo tiempo que tú. Perfecto. Es 0.0, en inglés, ¿no? Con punto, no con coma. 0.0, ¿no? Sí, sí. 0028, 288. 288. Y se supone... 8, 8. Y se supone... ¿Hay que dar algún enter, ¿lo hago así o...? Sí, señor. Sí. Va, va, ya está. Sí, 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 nada, ya está. Le ponemos 16 bits para que haga mejor las cuentas, que se me ha olvidado. Y ahora pillamos el azul. Pillamos el azul y es 0029307. En mi caso, no sé si a los demás os da los mismos datos, ¿eh? Ahí tenemos las tres curvas alineadas en el centro del histograma. Entonces, ahora me voy a los tres canales y como tengo todo este hueco a la izquierda, desplazo el triangulito de oscuros hasta que se vaya a la esquina... Ahí se pasa, ahí, hasta que se vaya a la esquina la señal. Y ahora me voy con el de medios hasta que se estire un poquito hacia la derecha. Por ahí lo voy a dejar. Y si las cosas han ido bien, voy a cerrar las estadísticas. Yo lanzo esta operación sobre la pantalla negra, oscura, zaina, y a ver qué pasa. Oh, o sea que sí. Ahí está. Sí, sí, no. Ya se ha cometido el fallo. Ya lo he visto. Bueno, esto que tengo aquí es el contenedor de todos los pasos que yo he dado para llegar a una imagen más o menos didáctica. No satisfactoria porque yo lo que hago es buscar que se vean bien los pasos. Entonces, el primero que yo hago siempre es el del cambio de nombre a original. Porque si no, luego los automatismos no funcionan. Ahora que ya se llama original, hacía el estirado, que ya lo hemos hecho. Y después aplico el Dynamic Rock. Entonces, eso es parecido al que yo había elegido, pero llego justito a esta esquina que todavía veo un poquito de falta de luz, viñeteo, si queréis. Y esto que tenemos aquí, esto es un gradiente. Esto es porque la ciudad está debajo y sube la luz con mucha fuerza y se me metía en la imagen. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo aquí corto. Entonces, aquí ahora lo que hago es aplicarle un DBE. ¿Qué DBE le he aplicado? Pues este. Fijaros cuáles son las muestras que yo he tomado. He tomado muestras en esta esquina. Voy a coger alguna más mientras explicamos. Aquí podemos tomar estas. ¿Por qué cojo esta banda? Y así, porque aquí se ve una zona en la que hay como una zona más iluminada, un reflejo, alguna luz. Entonces, necesitamos intentar mejorar la imagen. Entonces, aquí veis, he cogido toda esta esquina. Aquí voy a completar estas DBE que me faltan para asegurarme de que hacemos este. Y aquí, este gradiente, tengo que tener cuidado de no coger la nebulosa, porque la nebulosa está ahí. Esto es lo que decíamos, la nebulosa termina por aquí. Pero incluso por aquí puede quedar. Pero entonces voy a coger unas poquitas, pero no pasarme. Bien, pues esto voy a lanzarlo. A ver qué hace. Género. Y vamos a comprobar si el falso flat que me entrega se parece a lo que yo quiero mejorar. Tenemos que estar atentos. Las cosas no se hacen de manera automática. Puede ser que en estas que yo he puesto ahora por ampliar la aplicación, pues igual he pillado una estrella y no me he dado cuenta y la hemos liado. Pero nos tiene que salir una imagen bien difuminada y con los gradientes y los viñeteos identificados, los que yo quiero. ¿Se parece esto a lo que estamos buscando? Aquí me ha salido la esquina con el gradiente. ¿Veis como si tiene un cierto degradado en las esquinas? Yo creo que sí. Yo creo que se parece. Pues entonces ya cierro el DBE y tengo aquí la imagen, que me ha cambiado a nombre de original background. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues restar el uno con el otro. Me voy al Pisset Map. Podría ir aquí, pero aquí ya lo tengo cargado porque es el que lo usé. Y cuando yo hice las pruebas ayer por la tarde-noche, apresuradamente, vi que se puede quitar entero. No va mal el quitarle todo el background. Otra cosa es que, ahora veremos lo que pasa, cuando le quitamos el background... Yo creo, si es como me espero, pues arreglará el viñeteo. Efectivamente, fijaros, ha arreglado el viñeteo. Pero, ¿qué ha pasado con el color? Que me lo ha descompensado. Bueno, sí, me entendí. Tiene mucho rojo, ¿no? Claro, claro que tiene mucho rojo. Efectivamente, tiene mucho rojo. Entonces, a ver, voy a cambiar el cursor, cojo el background, ya no lo necesito. ¿Y por qué me ha cambiado el color? Fijaros que esta imagen que le he restado, aquí tiene colores. Entonces, si yo le quito una cantidad de colores a cada píxel, pues los que me han quedado no son los que yo había equilibrado inicialmente. Entonces, cojo el histograma y miro qué ha pasado ahí. ¿Qué le ha pasado ahora al histograma? O sea, seguro que estaba nivelado al principio, ¿eh? Que estaba sin resetear. Bien. El verde me lo llevo hacia la izquierda para que no salga de allí. El rojo me lo llevo hacia la izquierda. Le estoy quitando los negros. Y el azul, lo mismo. Ya las tengo una encima de la otra. Y ahora me cojo otra vez los tres canales y los tiro otra vez un poquito porque se me han ido demasiado hacia la izquierda. Pero, por favor, fijaros que las campanas están íntegras dentro del histograma. No se ha ido nada de ninguna de las tres. Eso lo veis claro, ¿no? Y ahora lo lanzo a la imagen. No le he dado el tiempo real porque sé que va a salir bien. A ver si ahora no me deja mal. Pero tiene que salir bien. Las curvas están bien. Pues la imagen tiene que estar bien. Ahí la tenéis. Ahí la tenéis. Bueno, vaya cambio. Entonces, decíais, es que hay nebulosidad. Pues sí, es que la hay. Aquí se ve que hay nebulosidad. Y por aquí se ve nebulosidad. Y por aquí también. O sea, la nube principal está aquí. Pero el gas no termina. Aquí no hay una tapia que le impida expanderse por ahí. Bien, llegado a este punto tenemos que empezar a hacer máscaras. Entonces, para poder hacer una máscara con una cierta calidad y seguridad de que nos va a hacer una media adecuada, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que los tres canales van a pesar lo mismo. Yo lanzo aquí. Yo lo lanzo aquí. Y ahora, fijaros como la imagen que tenemos, la original, ahora ya todos pesan lo mismo. Vale. Y ahora tendría que sacar la luminancia. Y empezamos a hacer máscaras. No me voy a entretener, que si no esto se nos hará muy largo. Voy a coger las que yo he generado. Lo mismo que vosotros tenéis. ¿Veis? Esto es todo el proceso que yo he hecho. Tengo ahí un montón de cosas. Pues, si yo quiero quitar, ahora, el siguiente paso sería quitar el ruido. Quitar el ruido de alta frecuencia. El ruidillo que hay. Pues para eso necesito una máscara. Una máscara de luminancia invertida, que ya la tenéis aquí. Que sería solamente sacar la luminancia, invertirla y desenfocarla. Importante, todos los pasos desenfocar. La voy a aplicar. A ver, esta la guardo. La voy a aplicar a la imagen. ¿Veis? Ya está ahí. Me tapa las estrellitas. Perfecto. Para probar, voy a coger un preview y vamos a acercarnos. Fijaros cómo se ve que tiene no mucho ruido, pero tiene ruido. ¿Eh? Entonces, yo lo que he hecho es aplicar todos los ruidos. Pero, creo que lo he dicho muchas veces en clase, en vez de hacer un paso de 100, en vez de dar una zancada de 100 centímetros, es preferible dar 10 pasitos de 10 centímetros. porque el resultado va a ser mejor. Entonces, fijaros lo que yo hago. Con esta máscara, con esta máscara, lo primero que hago es aplicar un median filter. El median filter, ya hemos visto que es para las altas frecuencias, para el ruido finito. Entonces, fijaros, lo cojo lo más pequeño posible, el 3, una interacción, pero encima no la voy a aplicar entera. Le voy a dar un 70, un 0,70. Y lo voy a lanzar sobre el preview, a ver cómo queda. ¿Habéis visto el cambio? Se nota un poquito, ¿no? Sí, sí. Bien. Pero no me quita todo el ruido. Es que todo el ruido no es igual. O sea, todo el ruido no es igual. Entonces, lo aplico a toda la a toda la imagen. Median filter es una herramienta que como se seleccione el circular kernel y el uso de luminancia, bueno, el uso de luminancia aún, pero si se selecciona el circular, alarga muchísimo su aplicación porque debe de hacer muchísimos cálculos. Bien. Ahora lo que voy a hacer va a ser aplicar este otro. Me voy a los wabels y voy a hacer una aplicación, fijaros, devuelvo otra vez al preview, sigue estando la máscara y la voy a aplicar. A ver, ¿qué hace? Fijaros que solamente he tocado el wabel 1, le he dado un menos 200, pero además no entero, solamente el 50%. ¿Veis que está al 50%? Y al 2 es un 100, un menos 100, o sea, voy a desenfocar, pero un 40%, porque casi no me queda ya ruido. Voy a lanzarlo ahí a ver qué hace. ¿Qué ha pasado? El ruido me lo ha resuelto, pero fijaros en las estrellas, ¿qué está haciendo? Alguien que me lo diga, ¿qué le pasa a las estrellas? Alguien, ha quitado señal a las estrellas. Claro, las estrellas me las está difuminando. ¿Por qué? Pues porque está más máscara que tenemos era una máscara suavita para hacer un primer eliminado de ruido. ¿Qué es lo que he hecho? Esa máscara la he duplicado y la he oscurecido más. Y aquí tengo otra máscara de luminancia. Me parece que es esta, es una máscara de luminancia, pero mucho más oscura. ¿Lo veis? Las estrellas son mucho más gorditas, más negras, y la nebulosa, las zonas más delicadas, no quiero que me las toque, porque si no voy a perder señal de las puntas de las, de esas nubosidades que se ven ahí, que están ahí. Entonces, esta es... Leo, perdón, una pregunta. Leo, una pregunta. Sí, en esa máscara que has sacado ahora, ¿la has obtenido partiendo de la original y aplicándole curvas para contrastarla mucho? He cogido esta y he cogido el histograma. y lo que he hecho ha sido meterle, a ver, tiempo real, le meto negros, ¿veis cómo está ahí? Pero necesito que el fondo sea blanco, más o menos, ¿eh? Algo, algo así debí de aplicar. la nebulosa me la protege demasiado, entonces haría algo así. Está claro. ¿Vale? Pero es la misma que antes. Lo que pasa, incluso en un procesado normal, pues yo sigo con esta máscara, o sea, la modifico y trabajo con ella. Pero para que pudierais ver aquí las dos, las dos máscaras, pues, ahí están. Entonces, ahora cojo la imagen y le pongo la otra máscara, que es la cuatro. No me entretengo ni en ponerle los nombres, ¿eh? Vamos a ver ahora, fijaros, ahora tapa mucho más, ¿lo veis? Como son, son negras, negras, de verdad. Vamos a ver, yo ahora aplico la reducción de ruido de segundo paso que ya había definido y fijaros lo que ha hecho. Las gordas, que son las que yo quiero reservar para que se vean bien al final, no me las ha tocado. Me ha difuminado un poquito las pequeñas, las que luego molestan que parecen ruido. Me explico, si yo hubiera querido protegerlas todas, mi máscara tendría que verse bien todas las estrellas, pero yo he cogido una máscara, la vuelvo a hacer presente, que me protege solo las estrellas gordas. Las pequeñas me las protege un poquito, pero no mucho. De manera que en el preview, lo lanzo ahora, veis, a ver si lo vemos antes y después. Fijaros que las estrellas grandes no cambian, son cambios sutiles, muy sutiles. Las estrellas grandes no cambian, pero las pequeñitas como que se han difuminado un poco. Y lo importante es que el ruido no está. Ahora sí que no hay ruido de ningún tipo. Hemos quitado el de baja frecuencia y el de alta frecuencia. Pues esto, como ya me gusta, pues lo lanzo a la general. O sea, que hemos dado, después del estirado, ahora estamos con las reducciones de ruido. Y para reducir ruido necesitamos las máscaras. Hemos quitado el ruido de alta frecuencia por dos caminos. En vez de utilizar solo un filtro, solo una reducción, he utilizado las dos. Primero he hecho muy poquito de Median Filter y ahora otro poquito, pero muy poquito de los Wubbles. Vamos a ver si termina. Esto le lleva un rato. Ahí está. Vale. Ya hemos utilizado dos herramientas contra el ruido. ¿Tenemos ruido cromático? No lo sé. La sensación, bueno, tal vez, tal vez se ve como un pequeño toque verdoso. Pues le quito la máscara, ahora no me hace falta máscara, y cojo la herramienta de reducción de tonos verdes y la utilizo como viene por defecto con el neutral. Y la lanzo. No sé si veremos la diferencia, pero la imagen, ese tono verdoso que tenía, ahora se ha hecho más neutro. Bueno, pues ya he aplicado de los cuatro métodos que aprendimos de reducción de ruido, he aplicado tres. De vez en cuando tenemos que volver a abrir el histograma y comprobar cómo está nuestra imagen. Esta es mi imagen actual. Fijaros que tengo margen en el lado izquierdo para acercarme, para oscurecer, pero sin perder la señal. ¿Cuánto trozo exactamente? Vamos, la cosa es que yo puedo meterme en el lado izquierdo, pero tengo que hacerlo lo justo para que no se me vaya la imagen fuera. Y lo lanzo sin asegurándome que no haya ninguna máscara. Ese poquito, decirme si se nota. Ese poquito, fijaros lo que se ha notado, nada más, ese poquito que le he dado adelante y atrás, veis ahí que se ve un poquito como de niebla, pues ahí la estamos quitando, con ese poquito nada más. Pero eso sí, no he perdido nada de señal, están ahí, y ese cielo, no se ve ese cielo negro, oscuro, zaino. Bien, ahora viene una parte importantísima, que es, vale, ya tengo un primer trabajo, tengo un primer trabajo de la nebulosa. Ha llegado el momento de separar las estrellas por un lado y trabajar con la nebulosa por otro. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues, voy a coger y voy a sacar un duplicado de esta imagen, y ahora le voy a aplicar los wabbles para quedarme solo con lo que podrían ser las estrellas. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Pues con los wabbles. Yo aquí tengo un montón de cosas puestas y una de ellas es wabbles hasta el 32. ¿Veis? Cojo el 1, el 2, el 3, el 4, con la exponencial y llego hasta el 32. Pues esta me vale y lo aplico aquí. Con esto, ¿qué voy a hacer? Separar todas las estructuras pequeñitas de esta imagen. Esta es la imagen número 5 y ahora se la voy a restar a la original, con que me voy al pixel map, lo borro y le digo a esta imagen principal lo que voy a hacer va a ser restarle, sustraer, ¿qué imagen? Pues esta última que hemos hecho es la 6, perdón, la 5 y la vamos a sustraer tal cual. Me aseguro de que no está ni el, como es restar, no tengo que rescalar y ya está, pues la lanzo. Me aseguro, fijaros, la voy a lanzar y me doy cuenta de que tiene puesto la máscara, entonces no lo puedo lanzar, lo primero que tengo que hacer es quitar la aplicación de la máscara y ahora sí, ahora lo puedo lanzar. He separado la nebulosa del resto de la imagen, esto me lo voy a guardar, que lo voy a necesitar y esta la voy a minimizar, pero la necesito, no la puedo cerrar que luego tendré que volver a meter las estrellas. Ya tengo esta, pues ha llegado el momento de magnificar la nebulosa. ¿Cómo lo voy a hacer? Vimos muchos procedimientos, habéis explicado vosotros que utilizasteis Wabels, que utilizasteis distintas cosas. Para esto, unas herramientas que son muy importantes son las exponenciales. Os enseñé el Power y el Sim. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Pues se hacía cogiendo la imagen principal, se saca un duplicado de la imagen. Este duplicado de la imagen, fijaros, que tiene sus agujeritos y tal, lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre para que sigan funcionando los automatismos y le voy a llamar DUP y además la voy a desenfocar. Pero eso lo hago directamente con este contenedor que tengo aquí preparado, que lo podéis abrir y lo veis. ¿Qué es lo que le hace? Pues que la emborrona y que luego le cambia el nombre o al revés. Y ahora es una copia de la imagen anterior, es una copia de la imagen anterior, pero que se llama DUP y está desenfocada. Y ahora voy a coger, yo en mi caso lo que he hecho ha sido coger el PIP. El PIP lo que hace es aplicar el Power y lo aplica con estas condiciones sobre esta imagen aquí. ¿Os acordáis? Coge esta imagen y la lanza en forma exponencial sobre la principal, pero invirtiéndola. Vamos a ver qué pasa. Atentos a ver si el cambio nos gusta o no. No tiene ni máscara ni nada por el estilo. ¡Guau! Ha sido un cambio importante. Vuelvo a echar para atrás. Fijaros que el fondo no me lo altera demasiado, me lo ha aclarado un poquito, pero sobre todo hemos recuperado bastante señal de la nebulosa. A mí me vale. Lo voy a dejar así, cierro esto, esto ya no lo necesito, pues si aquí le habíamos quitado las estrellas, ¿qué voy a hacer ahora? Pues pegárselas. ¿Con qué las pego? Con el con el PISETMAP. Entonces, lo borro y le digo a esta imagen le vamos a pegar las estrellas que no me acuerdo qué número es. Es el número 5. Pues a esta imagen añado una línea y lo que vamos a hacer es adición, sumar, la imagen es la 5, me aseguro de que no tiene rescalados ni invertidos ni nada. El rescalado como es suma lo tengo que pillar. Esto lo tenemos claro, ¿no? para que no haya problemas de matemáticas, no sea que sumemos un valor mayor que uno y se complique, le digo que me lo rescale y al rescalarlo ahora sí lo puedo lanzar. Cuidado que tengo puesta una máscara otra vez. Las máscaras se ponen cuando echas el paso aparecen solas, hay que vigilarlas. Lo lanzo. Pues ya tengo las estrellas otra vez en su sitio. Fijaros que al poner las estrellas se ha oscurecido un poquito, pero tengo mucha más señal que en la imagen anterior. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Está todo claro? Sí, sigue muy claro. Vale, pues a ver dónde estoy. Estoy ya por aquí, más o menos. Entonces, yo he seguido haciendo máscaras. Entonces, porque claro, aquí yo he metido todos los pasos, pero uno de ellos, por ejemplo, era para obtener una máscara que algunos ya habíais hecho, que era la máscara combinada. O sea, tenía una máscara que es la nebulosa nada más, que antes no sé quién nos la ha enseñado, Jesús, yo creo que era quien nos la ha enseñado. Entonces, lo que voy a hacer va a ser coger la máscara pero combinada, que la debo tener aquí. ¿Veis? ¿En qué consiste la máscara combinada? Pues voy a coger solo la nebulosa, pero las estrellas las tengo protegidas, un poquito. ¿Las veis ahí como están con el puntito negro encima? Entonces, esta máscara la bajo abajo y la voy a aplicar a la imagen. La busco, que será la número 8, que es la última. Voy a abrir un poquito más el tamaño. Tengo la máscara ahí, fijaros, me deja solamente a la vista la nebulosa y las estrellas me las ha protegido. Vuelvo para atrás, las escondo. ¿Para qué hago esto? Porque quiero proteger las estrellas y trabajar solo sobre la nebulosa. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues fijaros, aquí hay un montón de cositas y hay un par de ellas muy interesantes. Una era esta, que era el enfoque de deconvolución, que lo que hace es enfocar cosas pequeñas. ¿Cómo las enfoca? Dándole unos puntitos positivos, pero no aplicándolo al 100%. Aquí es un 90, pero le aplico un 70. Aquí es un 80, pero le aplico un 75. Esa es una manera. Y otra que tengo aquí que es detalle de galaxias. Galaxias y nebulosas, es lo mismo. ¿Qué es lo que hace? Pues para evitar ruido, quita el uno y trabaja solamente en estas. Vamos a ver, lo voy a lanzar aquí, a ver qué hace y decidme si se nota. ¿Habéis visto algún cambio? ¿No? Sí. Sí, sí. Pues claro que sí. Todas estas nebulosidades que veo ahí, le voy a dejar trabajando. Fijaros que esto le cuesta, le lleva un ratito, porque todo esto que yo le marco hacer en los Wabbles, lo tiene que hacer en el canal verde, en el canal rojo, en el canal azul y después volver a recomponer la imagen. Yo creo que ha terminado ya. Ahí está. Y bueno, vamos a ver el antes y el después, a ver si vemos la imagen en general. Esta o esta. Fijaros en las nebulosidades. Ahí se ve que hay nubes, pero no tiene el detalle que cuando lo vuelo para atrás. Y fijaros aquí en esta puntita de aquí abajo. ¿Veis cómo aparece? ¿Qué le falta? Ya la hemos, pues, señores, hay que, de vez en cuando, coger las curvas. Le vamos a dar tiempo real. Y lo primero que vamos a hacer, le pongo el máximo para ver detalle. Esto con los ordenadores iniciales, pues no se podía ver detalles, pero con este sí. Entonces, vamos a coger y lo vamos a saturar porque tiene un rosa palo por ahí. Ahí estaría bien. Y esto no le termino de ver cosas. Entonces, fijaros que está con la máscara todavía puesta. ¿Eh? Entonces, estoy saturando solo la nebulosa. ¿No? ¿Sí? Oye, ¿te importa perder dos minutos para explicar cómo funciona la herramienta esta de curvas en relación a por dónde hay que tocar para contrastar y por dónde hay que tocar para dar luminosidad? Sí, vale. Bien. Desde el primer momento hemos dicho que para... Yo utilizo una herramienta es para hacer algo. En este caso lo que quiero es potenciar las formas que acabo de afilar o acabo de enfocar. Pero están ahí como muy difuminadas en el rojo de la nebulosa. Entonces, dos cosas. Dos cosas. Una, ¿qué parte quiero subir la saturación? Entonces, o la luz o lo que sea. Cuando yo pincho en la imagen y cuando digo pincho es botón izquierdo del ratón lo pulso, fijaros que me aparece una línea en el histograma. ¿Veis? Entonces, si yo quiero subir el color del punto que estoy marcando ahora tendría que subir esa parte de la línea. Si yo quiero subir esta parte pues tendría que pinchar en esa zona. Si yo le doy esta posición de curva le subo el color a todo. Pero fijaros que en este caso no es a todo porque hay una hay una máscara. Fijaros en esta estrella si yo quito la máscara se ve todo más azul que si la pongo. ¿Por qué? Porque yo tengo protección de estrellas. Estoy utilizando una máscara que me protegía. Entonces, este es la saturación. ¿Qué más cosas puedo tocar? Podría tocar cada uno de los canales pero ahora voy a tocar el RGB y lo que quiero es voy a cerrar esta y voy a coger el preview para verlo de cerca y lo vuelvo a dar tiempo real. ¿Veis? Todo se ha puesto rojizo ¿vale? Pero ahora quiero que lo oscuro que se vea aquí esas zonas más oscuras y otras más claritas quiero contrastarlas. Pues a ver estas zonas oscuras ¿dónde están? Pincho en la zona oscura y fijaros que me salen ahí si pincho en las zonas más claras parece que son iguales pero no están un poquito más abajo y estas un poquito más arriba. Pues voy a coger y voy a marcar aquí una posición y ahora voy a hacer esto y decirme si se nota o no se nota en la imagen. Sí, sí. Entonces ese puntito de contraste que yo le he dado aún le puedo dar más si quisiera pero tengo que mirar que no me afecte a otras cosas. Vale, pues si me gusta lo voy a lanzar a la imagen entera. recordar que tengo puesta una máscara estoy recuperando detalles de la nebulosa bueno ahora quito la máscara y voy a quitar el preview para verla en toda su profundidad pues más o menos hemos conseguido cosas, ¿no? Lo que no he hecho ha sido darle color a las estrellas. ¿Cómo le puedo dar color a las estrellas? Sin tocar todo lo demás pues utilizando otra máscara esta que acabo de usar la podría usar más veces pero como la tengo guardado la borro es que si no voy a limpiar que si no se nos va a dar el susto fijaros un montón de historias pues ahí ¿esta cuál es? Esta ya no la necesitamos que eran las estrellas cuando hemos quedado con la imagen a secas vale y estas tampoco esta me la voy a guardar aunque ya no valdría aunque ya no valdría Otras máscaras que hice y por no ponerme a hacerlas ahora las voy a recuperar aunque para bien el procesado exactamente no es el mismo que yo hice ayer por la noche entonces tendría que ir buscando las haciéndolas de nuevo voy a coger las máscaras de estrellas grandes y la voy a abrir ¿veis? aquí están las estrellas gordotas es la 9 y la voy a aplicar acá ¿para qué la voy a aplicar? ¿qué quiero conseguir? quiero conseguir poder actuar sobre las estrellas nada más fijaros que si la activo solo veo las estrellas y además las más gorditas que son las que más las que más se ven y ahora ahí vamos a ver qué puedo hacer solo con coger las curvas la reseteo le doy tiempo real para ver qué efecto produce esto solamente fijaros voy a coger y voy a tirar la curva para abajo a ver qué efecto produce en la imagen ¿veis cómo desaparecen las estrellas todas en general? y me quedan solo las más gordas porque tendría que ponerlas a cero ¿qué significa esto? primero quiero que veáis sobre qué estoy actuando sobre las estrellas entonces he venido aquí para coger la saturación de las estrellas y voy a darles un puntito de saturación a las estrellas entonces ahora las estrellas tienen más color ahora veo más estrellas rojas azules solo con este puntito que le he dado pero ya que estoy ya que estoy si en estas curvas voy a hacer un un preview salvaje de eso si yo vengo aquí y utilizo el RGB puedo darle brillo a las estrellas a ver que no le he dado tiempo real puedo darle brillo a las estrellas incluso quemarlas o puedo hacer cosas raras fijaros que esto como tiene puesto el filtro o sea la máscara pues me hace eso si yo le quito la máscara toda la imagen se me va afuera pero la estoy protegiendo entonces yo puedo quitarle brillo a las estrellas hasta cierto punto porque lo que voy a dejar son agujeros pero si lo que puedo hacer lo que puedo hacer es a las estrellas grandes les voy a dar un puntito y las voy a oscurecer por abajo las contrasto con cuidado de los artefactos esta es la estrella más complicada fijaros como me desaparecen determinadas estrellas de los laterales ¿las veis? voy a ver que efecto produce en la grande ¿veis como desaparecen las estrellas? a lo mejor es mucho entonces voy a coger esto un poquito menos porque estoy siendo muy salvaje insisto que mi objetivo es ser didáctico que lo veáis con eso reduzco el número de estrellas que hay por ahí ¿las veis? como baja un poquito pues se lo voy a aplicar y vamos a ver que ha hecho en las estrellas si yo me acerco aquí las estrellas pues no tienen demasiado problema no han quedado mal aquí me ha quedado un poquito de cerco ¿lo veis alrededor? eso hay que vigilarlo y aquí me ha quedado otro poquito de cerco bueno pues ahora lo que voy a hacer es para evitar que esos cercos se me queden ahí voy a desenfocar un poquito las estrellas pero un poquito es fijaros un menos 500 la primera capa un menos 200 a ver que hace ¿veis? lo poquito que he hecho ¿veis que ya no me quedan las estrellas? de hecho me parece que he hecho demasiado voy a coger aquí y le voy a poner un menos 200 y a este un menos 0,6 a ver ¿qué hace? ahí me gusta más fijaros que las estrellas se difuminan un poquito más les quita brillo y me quita esos halos extraños pues ahora eso se lo aplico a toda la imagen fijaros que es un una pincelada tan sutil que a distancia ni se nota pero son pequeños toques en la calidad de la imagen final se va a ver reforzada pues vale ya lo tengo aprovechando que tengo esta máscara voy a confirmar que las estrellas tienen los colores que tienen que tener ¿veis que las estrellas tienen todas demasiado tono rojo? pues me voy al histograma voy a coger el preview de la original voy a resetearlo todo ¿veis que el rojo sale demasiado por ese lado? si se lo quitara a toda la imagen perdería rojo en la nebulosa pero como tengo puesta la máscara yo lo que quiero aquí es quitar un poquito de rojo a las estrellas un poquito antes y después como lo veis veis que todo ha mejorado un poquito las estrellas se ven un poquito azules entonces tendría que darle un poquito de verde esto ya es el uso y el azul un poquito menos pero estoy actuando solo sobre las estrellas estaban ahí muy rojizas y ahí te cogen el azul sigue siendo muy alto el rojo me he pasado ahí vale pues entonces ese poquito esto ya son pinceladas muy finas pero ya que estamos a mí me gusta asegurarme de que las estrellas tienen que tener los tonos que tienen que tener y son pequeñas modificaciones pequeñas pequeñas modificaciones haces que parezca fácil vosotros seguid el protocolo e ir mirando si estáis a gusto o no con la imagen veis la estrella tiene que verse pero no tiene que ser un fogonazo azul que parezca un bueno ni siquiera un semáforo parece una luz de los de la policía estos que vienen todos los días a ver si salimos o no salimos de casa y aquí podríamos seguir mirando más cosas podríamos reducir las estrellas también yo te hice como no puede ser otra manera una máscara de contornos donde está la máscara de contornos la máscara de contornos está aquí estrella de contornos veis que tienen sus circulitos pues ahora le voy a aplicar la máscara de contornos insisto que lo ideal sería hacerla en el momento porque los contornos tienen que ser de estas estrellas no de las que había al principio pero bueno fijaros que están ahí veis las como están pues vale me voy a coger el el preview y ya lo vamos a dejar porque esto empieza a marear pero solo para que lo veamos ahora tienen la máscara de contornos pues ahora puedo hacer una reducción muy suavita muy suavita con que se hacía con el maximus y minimus el máximo es para dilatar y ahora lo que busco es erosionar pues entonces cojo mínimo y le voy a dar la cajita más pequeña la de tres una vuelta a ver a ver qué hace y lo miro habéis visto algo si si veis como incluso ese cerquito que tenían pues desaparece un poco pues con esta me gusta pues me voy al original y lo lanzo reducción de estrellas veis como se ven menos ahora pero lo que era importante y que os he dicho antes como veis las estrellas tienen todas el mismo tamaño o sigue habiendo estrellas de todos los tamaños hay de todos los tamaños y si hay estrellas de todos los tamaños lo que da es sensación de profundidad porque quieras o no esta me imagino que está más cerca de nosotros esta chiquitita de ahí abajo entonces el tamaño de las estrellas nos va a dar continuidad y nos va a dar una profundidad a la imagen yo lo dejaría aunque no me resisto no me resisto un último paso y lo dejo voy a volver a la máscara a la máscara combinada lo que pasa que esto no lo voy a explicar hoy porque esto ya es para nota pero quiero que veáis esta otra máscara que hice esta es ya del avanzado esta es otra máscara pero fijaros que nivel de detalle tiene la nebulosa ¿la veis? la voy a aplicar es la 11 ¿vale? y ahora lo que quiero es volver a aplicarle los detalles de galaxias porque quiero sacar más detalle todavía a la galaxia perdón la nebulosa ya me habíais entendido espero todos estos procesos van a estar en la carpeta de espacio compartido de la práctica de California por si os es útil aún ha ganado un poquito más aún ha ganado un poquito más de detalle quitamos la máscara quito el y lo que voy a darle es un poquito del histograma vamos a confirmar vamos a confirmar que hemos trabajado bien y que las curvas están donde tienen que estar ¿veis? a lo que me refería antes aquí no se nos ha escapado nada de curva por la izquierda y mucho menos por la derecha o sea que eso está en su sitio veo que las estrellas no tienen el brillo que a mí me gusta entonces pues ya que estoy les voy a dar un pequeño empujoncito por la derecha toco las luces pero sin marcharme voy a ver tiempo real ¿veis como las estrellas cogen brillo? la diferencia que hay entre eso y un poquito más de de alegría a la foto la nebulosa las estrellas todo va a brillar un poquito más pero eso sí tengo que vigilar que no se quemen que no se quemen las estrellas no tengo no tengo máscara ni tengo nada le voy a dejar ahí para no pasarme y la voy a lanzar lo lanzo aquí para sacarle un poquito más de empujón y y ahí 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 la tenemos le faltaría una reducción de ruido le faltaría una reducción de ruido bueno yo es que nunca encuentro cuando terminar y si la viera mañana ¿veis como queda ruido oscuro por ahí? pues ahora hay que volver a coger la máscara me parece que era esta la 3 cogemos la máscara de de luminancia invertida que habría que hacerla ahora otra vez pero bueno vale veo que me atenúa un poquito esto y a esto le voy a aplicar un un ruido fuerte el S G el gaussiano famoso vamos a ver cuidado quiero solamente el el preview vamos a ver el gaussiano uff exagerado eso es una exageración pues el suave eso me gusta un poquito más entre el suave y el fuerte tengo el menos suave veis que las estrellas no me las toca las grandes pues este es el que voy a aplicar y este este le va a llevar un buen rato este le va a llevar un buen rato pero lo lanzo y mientras tanto pues despedimos el despedimos el curso yo es que ya no sé qué más daros de este programa este programa espero que os hayáis dado cuenta de que no es un programa para niños se hace mucho 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 con él pero también os digo que claro con el con el de pago las cosas son más fáciles y con esto lo dejo por mi parte hasta aquí llegaría el curso bueno no sé qué os parece yo la dejaría la dejaría así entonces sería el momento pues de lanzarla bueno no la dejaría así voy a irme a las curvas y os voy a decir por qué no sé si lo notáis pero por aquí arriba queda una línea oscurita y entonces es el momento de de darle otro toquecito de pero fijaros sutil sutil no quiero perder a ver si esto se nota quito el preview sí, sí se nota ¿veis? y no perdemos nebulosidad pues un toquecito más ahí no pasa nada también os digo una cosa cuando estéis trabajando cuando crees que está muy bien ya bueno yo creo que ya está la guardáis y os vais a dormir que a la mañana siguiente o al día siguiente la volvéis a mirar y diréis joder pues ahora veis ahora mismo lo he aplicado digo pues me parece que me he comido mucho me parece que me he comido mucho ¿veis? por aquí abajo todas estas cortinas que se ven pues me las he comido entonces no quiero yo comerme eso quiero estar solo ahí abajo y está ahí seguramente por ahí estará estará bien entonces ya está todo ya hemos hecho tres ahora sí las cortinas siguen estando donde tienen que estar eso es lo dicho encantado de estar con vosotros y hasta aquí ha llegado ¿vale? mil gracias Leo gracias Leo muchísimas gracias y la verdad es que el curso ha estado muy muy bien yo creo que ha cubierto nuestras expectativas de sobra yo creo que además la documentación que tenemos yo creo que es un verdadero tesoro bueno espero espero que la disfrutéis esta imagen la vamos a guardar como JPG y la subimos la subimos al grupo como trabajo fin de curso del colectivo ¿vale? vale muy bien muchas gracias Leo muchas gracias Leo un abrazo un abrazo a todos y cuidaros venga hasta luego venga a todos pasadlo bien hasta luego adiós Leo muchas gracias muchas gracias Leo un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos gracias Leo un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos gracias Leo un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos